calor, bien. Bueno, a propósito del frío y de la cobertura de, por supuesto, la situación de personas en situación de calle, ayer se conoció el informe de la Auditoría General de la Ciudad realizado con algunas ONG, por ejemplo, con el CELS, entre otras, donde se habla de personas en situación de calle 7.251, si querés tomar el número restringido a la intemperie 5.412, muy lejos de los 1.100 y algo que difundió el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para hablar de este tema estamos en contacto con Cecilia Segura, que es titular de la Auditoría General Porteña, es la presidenta de la Auditoría, que por constitución de la ciudad es un cargo que le corresponde a la oposición. Cecilia, Lucio, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lucio? Buenos días. Bueno, vos sabés que acá, a ver, toda la discusión es política y toda la gran discusión gira alrededor de la metodología. Yo voy a salir de la política y te quiero preguntar por la metodología. ¿Cómo llegaron ustedes a la conclusión de que hay 5.412 personas que viven al intemperie y 7.251, si le sumamos los que viven en refugio, que son del propio gobierno de la ciudad, o de ONG o de organismos que cuentan con una ayuda al gobierno de la ciudad? ¿Cuál fue la metodología? ¿Caminaron calle por calle y tomaron nombre y apellido de las personas? Mirá, lo que nosotros hicimos fue que además lo hizo, lo nombraste a la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, también un actor central, además. Es cierto. Bueno, lo que hicimos fue, distintas instituciones, principalmente la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría General, que no es mismo que la Defensoría del Pueblo, que también fue hecho, sobre todo en las primeras instancias, la Presidencia de la Auditoría de la Ciudad y el CELT, ASIC, y organizaciones que trabajan con la temática, o sea, que trabajan con personas en situación de calle. Sí. Con lo cual, tienen mucha experiencia territorial, dónde se encuentran ubicadas, dónde están, porque son personas que se desplazan. Bien. Nosotros nos juntamos, discutimos mucho el instrumento, o sea, cuál iba a ser el cuestionario y la forma de relevarlas. Lo que hicimos fue, a través del DNI y las iniciales, generar fichas censales con un número y barrimos toda la ciudad, con más de 600 voluntarios, en los que incluso trabajaron personas que vivieron en situación de calle en alguna oportunidad o estar en situación de calle. Entonces, primer punto, ¿recorrieron todas las cuadras y todas las manzanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Barrimos toda la ciudad en cuatro días. O sea, no dejaron nada, o sea, Villa Riachuelo, en la puntita, en el límite con Riachuelo, Pompeya, La Boca, Soldati, Lugano, Puerto Madero, recorrieron todo, digamos. Sí. Bien. ¿Qué hace la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires, las personas en situación de calle suelen concentrarse. Claro. O sea, lo que ellos hacen es más una muestra. O sea, lo que es, claro, vos hiciste un reglamento completo y lo que hace la Ciudad es una muestra representativa. Exactamente. Bien. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice que tienen que hacer un censo. Sí. ¿Por qué tienen que hacer un censo y tienen que hacer este barrido, la ciudad? Porque eso a vos te permite dimensionar cuál es la problemática y ajustar políticas públicas adecuadas. Sí. Si vos no sabés dónde está la población, por qué motivo está en la calle, cuántos niños tenés, cuántas mujeres, qué problemas de salud tienes. Bueno, no podés los motivos, aparte de las causas de por qué están en la calle. Bien. ¿Cómo vas a diseñar una medida adecuada para resolver el problema si no lo conoces? Claro. Claro. Y te marco dos puntos. Carlos, el informe que usted difunde ayer dice que el 52% se quedó en la calle del 2016 hasta ahora. Sí. Sí. Eso es la crisis económica y la inflación. Sí. Mirá, y de eso el 32% el último año. Claro. El último año. O sea, claramente tenés una correlación directa entre el aumento de personas en situación de calle y la crisis económica. Sí. Y cuando se empiezan a implementar políticas económicas que afectan sobre todo al empleo y a la calidad del poder adquisitivo del salario, el impacto es directo. Sí, perdón, yo voy a ser más brutal. Yo te digo dos palabras. Devaluación, FMI. O sea, cada vez que vos devaluás y cada vez que Argentina entra al FMI, los indicadores sociales se disparan para abajo. Sí, porque de la mano del FMI vienen las políticas de ajuste, vienen las políticas de concentración de la riqueza, el desmantelamiento del aparato productivo, la caída del empleo, del consumo. Ya me aburre escucharlo, hemos visto tantas veces la película esta que ya te juro, hasta me aburre decirlo a mí mismo, porque digo, no, digo, otra vez lo mismo y contamos. Bueno, en cada época igual tiene sus matices. Supuestamente ahora el FMI atiende a los más vulnerables. Sí, atiende por la ventanilla de los pobres. Claro. Cuando vos generás una fábrica de pobres no hay ninguna manera de poder pariar la pobreza. En los 90 también venían con los paquetes de políticas sociales que habían sido exitosos en otro lugar y te prestaban si vos la aplicabas y le tenías que pagar además a la consulta. Sí, las recetas importadas, sí, vos sos talle M y te traen un pantalón tallés y te dicen te lo tenés que poner. No, mirá, presumo, está bien, sí. Sí. Mirá, lo que sí hay un dato que a nosotros nos parece alarmante y que no sé si se repitió en otra de estas crisis que de la mano de la devaluación del FMI llega a Argentina, que es que hay población que afirma el 52% dijo que era la primera vez que estaba en situación de calle. Sí. La primera vez. Ellos, o sea, que es la primera, hay todo un porcentaje muy importante que es primera generación que está en situación de calle. Bien. O sea, ellos no estuvieron en otra crisis en la calle, no estuvieron sus papás, no estuvieron sus papás. O sea, en el 2001 no estuvieron en la calle, en el 2009 no estuvieron en la calle, están en la calle ahora. Cuando eran chicos no estuvieron con sus papás, o sea, es la primera vez que hay una crisis social que impacta en sectores medios que antes no había tocado ninguna crisis. Y ahí la pregunta que te hago, Cecilia, y con esto si te parece cerramos, es ¿desde dónde se caen a la calle? ¿Desde un alquiler? ¿Desde una pensión? ¿Desde un hotel barato? ¿Desde vivir en la casa de la familia? ¿Cuál es la instancia previa a que estas familias terminen en la calle? Mirá, la principal causa, nosotros preguntamos, ¿no? Los motivos que, por qué estaban en situación de calle. La primera causa es porque pierden el trabajo. A mí es que la primera, y puede ser, desde vivir en una casa alquilada, en un cuarto de pensión, una vez que pierden el trabajo, es muy difícil poder revertir la situación. Claro. La otra es porque los expulsaron, o sea, una orden de desalojo, no pude pagar. Sí, no pudo pagar y los desalojaron. La trayectoria es, me desalojaron de mi vivienda, no pude pagar las excesas, las tarifas, pues bueno, empecé a acumular una deuda, no la pude pagar, orden de desalojo, el desalojo tiene un juicio ejecutivo muy rápido, cuando vos debes expensas. Bueno, van a una pensión, después no pueden pagar la pensión, o no pueden pagar un cuarto de hotel, y terminan en la calle. Por ahí, a veces también pueden pasar en la casa de algún familiar, de algún amigo, un tiempo. Y otra cuestión es cuando se separan las parejas, la tercera causa. ¿Por qué? Significa que con un salario solo no podés sostener una vivienda. Claro, por ahí se termina el amor y no hay más ganas de estar juntos, pero un salario solo no alcanza, de todas maneras. No alcanza, o a veces hay situaciones que son insostenibles, y pensemos que un salario mínimo es más bajo que la canasta básica alimentaria. Vos tenés el salario mínimo es de 12.500 pesos, y la canasta básica alimentaria es de 14.000 pesos en la ciudad y 11.800 en Nación. Bien. O sea, que es imposible con un salario sostener cualquier, imagínate, un alquiler, pero comer. Ya estamos hablando de comer. Ya ni comés, claro. Suponente que alguien te da cobijo ni siquiera te alcanza para comer. Además, tenés que viajar al trabajo, por ejemplo. Cecilia Segura, titular de la Auditoría General Porteña, gracias por el contacto y buen sábado para vos. Gracias a vos, hasta luego. Muy amable, ahí está, la encargada, la principal responsable del estudio, que arrojó 5.412 personas viviendo en la intemperie, más unas 1.800 y algo más, que viven, por ejemplo, en refugios.